En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables, a alcanzar su peso ideal y a mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente y será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable, además de convertirse también en su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no la hay, cita online en www.naturhaus.es. También pueden llamar al 91 833 1335 si viven en Madrid pues se pueden acercar por la calle Juan Bravo 55 que hay un sitio además luego al lado que se hacen estupendamente, no voy a decir el nombre por no hacer publicidad, pero acercándose digo a su centro más cercano o en la página web www.naturhaus.es. Oye Carlos, hasta ahora habíamos escuchado el rollo este de que bueno como a Vox la consideran la ultra, digo el gobierno este socialcomunista, Vox es la ultraderecha de la ultra, de la ultra, de la ultraderecha y tal ¿no? Y el Partido Popular, joder, cómo se atreven ustedes, pues claro gobiernan en algunos sitios y en otros tienen el apoyo parlamentario de la ultraderecha, cómo se les ocurre a ustedes acercarse a la ultraderecha, coño y no tenía yo procesado y me precio de tener buena cabeza lo único que me conserva alguna cosa más también, Dios y tal y no tenía yo hasta hace unos días procesado que el figura, que el figura tenía que rendirle pleitesía a Giorgia Meloni, Carlos tú que eres un extraordinario conocedor de Italia y yo me precio de conocerla muy bien, pero aquí el perito en Italia, pero vamos como la palma de su mano es don Carlos Paz. No sé, qué habrá sentido el figura al tener cerca a Giorgia Meloni, porque cuidado, Giorgia Meloni es mucha mujer, no, en fin, es recortadita de estatura pero debe ser por lo que le pesa, por lo que le pesa lo que le tiene que pesar y no es Úrsula, un amigo mío que es un bromista, yo siempre le corrijo para que no sea irrespetuoso, la llama Charo Wonder Legend, que le pone unos ojitos cada vez que viene, Giorgia Meloni es una señora mucho más, pues en fin, ¿no? ¿Qué habrá sentido? ¿Tú crees que habrá recorrido un escalofrío? Si Vox es extrema derecha, fascista y demás, Meloni viene a ser su homólogo italiano. Es más que el pasado de Giorgia Meloni es más ultraderechista, ya procede del fronte de la juventud, tendría más sentido llamarle ese tipo de cosas, aunque realmente no lo es y lo está demostrando con sus políticas. ¿Qué siente el figura que le llamas? No cree en nada el figura, le da absolutamente igual entrevistarse con uno, con la otra o con el demás allá. ¿Qué habrá pensado Meloni, que se está demostrando como un estadista, qué habrá pensado de un tipo tan menor como el figura, como Pedro Sánchez? Giorgia Meloni tiene un peso específico político, sabe de lo que habla, es una persona muy formada y Pedro Sánchez es un señor poco menos que pasaba por allí, que le han venido dadas de unas maneras las cosas que se ha visto en la circunstancia en la que está y Meloni habrá pensado qué triste que me tenga que entrevistar con esta persona, algo aproximado. Pues sí, la política es lo que tienes a veces que tragarte sapos. Les voy a poner unos totales del día y vamos a entrar un poco en, llévenseme ustedes bien por favor, pero por el bien de España, dentro de que la política es el arte de lo posible y nada y excelso, pues bueno, no quiero yo quitarles valor, ni al Partido Popular ni a Vox, pero habrá que conformarse con la solución, no quiero decir menos mala, porque parece peyorativo, pero hombre, pues que a lo mejor no es perfecta, pero que desde luego es la única que nos puede quitar a estos miserables políticos, políticos del poder. Vamos a ver, tengo aquí yo declaraciones, joder, ha estado dura Cuca Gamarra este fin de semana diciendo que no quiere a Vox y que quiere gobernar en solitario. Hombre, bien es verdad, ya lo hemos dicho, que estamos en campaña. Cuca Gamarra. Nosotros nos presentamos a estas elecciones municipales y autonómicas diciéndoles claramente a los españoles que lo que queremos es gobernar con estabilidad y gobernar en solitario y que apelamos además a que entre todos construyamos esas mayorías suficientes que le den al Partido Popular la estabilidad y la posibilidad de gobernar en solitario y eso es lo que vamos a hacer durante toda esta campaña y a eso es a lo que vamos a apelar. Es perfectamente posible y eso es a lo que nosotros aspiramos. Estamos convencidos que los gobiernos en solitario son gobiernos más estables y son gobiernos además que son los que en estos momentos los españoles echan en falta y demandan, sobre todo después de la nefasta experiencia que está significando para España el gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que ese hartazgo de esta manera de gobernar donde al final se está en la aritmética parlamentaria constantemente pues tiene una alternativa y eso es lo que nosotros queremos ofrecerles a los españoles con gobiernos en solitario. Bueno pues esto es la tesis oficial del Partido Popular en boca de su número 2 y su portavoz parlamentaria Cuca Gamarra. Vamos a escuchar cómo lo ve desde Vox el secretario de organización Jordi Buxade. En cuanto a lo segundo, pues nos damos por enterados significa nos damos por enterados. No significa conforme, es enterado y se pone una firma. Llevan tres meses y nosotros hemos dicho aclárenlo, díganselo, pues ahora ya queda claro. Tanto su portavoz en el Congreso como su portavoz en la campaña han dicho a sus votantes que ellos no quieren pactar con Vox. Sus votantes tienen que saberlo, tienen todo el derecho a saber. Y cualquier español que quiera votar al Partido Popular tiene que saber que lo que se les ha planteado es que no van a pactar con Vox. Aunque, también le digo, los dirigentes del Partido Popular forman parte de esa misma casta política que ha pastoreado España en los últimos 40 años y por tanto pueden decir ahora una cosa y después de las elecciones pueden decir otra. Eso es algo que no verán en Vox. Y nosotros, repito, hemos dicho, nos damos por enterados, pero seguimos con la misma mano tendida de generosidad para construir una alternativa política, que no cuenten con nosotros para simplemente ocupar sillones y prebendas, sino para cambiar las políticas de Sánchez en los municipios, en las comunidades autónomas y, finalmente, si los españoles lo quieren en el gobierno de la nación. A ver, don Carlos, no me lo tome usted a mal porque le voy a hacer la misma pregunta, Alicia. ¿Cuánto tiempo van a seguir ustedes fingiendo que no se van a acabar entendiendo? Bueno, a ver, aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, quien rompió primero por seis minutos, rompió... Ostras, los presupuestos. Claro, claro. Es que... Es que no es cierto. No, bueno, pero venga, venga, vamos, ha liado los presupuestos. Doña Alicia. Me parece que ya es la número 16 o la número 17. Querida Alicia, sabes que sí, ya estás horas de noche. Venga, al lío, al lío. También te lo digo. Al lío. Que son, por seis minutos, unos presupuestos de 27.000 millones de euros, que lo que hacían era mejorar Madrid. Y yo creo que Vox, hasta ese día, a las 12.06, estaban a favor de mejorar Madrid. Lo único que ellos, pues yo no sé si fue un berrinche, más yo lo dije cuando se rechazó el régimen sancionador de la VTC, en la Asamblea dije que era un berrinche y yo creo que fue un berrinche. O sea, no tenemos presupuestos en la Comunidad de Madrid porque Vox no quiso. Ahora, lo que ha dicho la Secretaria General. Pues, por supuesto, por supuesto, por supuesto que un partido, si nosotros hubiéramos tenido mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, hoy habría presupuestos. Si nosotros hubiéramos tenido mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, un centro que Carmena dejó ocupar en la calle Gobernador 30, hoy ya estarían empezadas las obras del centro de salud de la calle Alameda. Por ejemplo, los 2.000 millones de euros que se iban a invertir en salud. Por ejemplo, los coches de metro que se iban a comprar, no teníamos que haber pasado por la Asamblea de Madrid para comprar esos coches. Al final, aquí en Madrid, quien rompió la baraja, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad, fue Vox. Y el Partido Popular es un partido de ganar con mayoría absoluta. Y mira, del socialismo se sale. Andalucía es el mayor ejemplo. Hoy el presidente Juanma Moreno está gobernando con mayoría absoluta. Y aquí, en Madrid, esperamos gobernar, tanto en la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta, como en el Ayuntamiento de Madrid, como en el resto de los 178 municipios. Por eso, nosotros salimos a ganar y a hacer de los gobiernos que sean gobiernos estables y que no, que por un berrinche o por 6 minutos no tengamos presupuestos en la Comunidad de Madrid. Bueno, Alicia, coja usted minutos. Miren, yo sí que me puedo permitir el lujo, y le dejo a usted todos los minutos que quiera, me puedo permitir el lujo decir lo que voy a decir ahora mismo. Y lo digo además con cariño y con todo el respeto a don Carlos, porque como yo en el último año y medio llevo coleccionando sobre todo embofetadas, más por un lado que por otro, porque a mí me han llegado a llamar el pepero descamisado, no sé por qué diablos, ¿no? Y hace cinco años me decían que me quitara el naranja y no sé cuántas gilipolleces más. Bueno, digo que en las últimas semanas, oigan, no estarán ustedes de queja, porque creo que Vox ha cometido algunos aciertos y aquí se han ensalzado, igual que cuando he tenido que ser crítico, ya me conocen, yo no hago prisioneros. Y también en algunas ocasiones, lo que pasa es que eso, aparte del respetable, lo pasa por alto, le he hecho críticas a Vox. Me ha hecho gracia, te lo digo con cariño, una cosa que ha hecho Carlos, dice, el Partido Puebla es un partido de mayorías absolutas. Claro, ahora doña Alicia me podrá decir, coño, y Vox también, ojalá. Tuvieran mayorías absolutas. Joder, y un PID cuando estaba doña Rosa Díez, que la tengo yo en un aprecio de la leche, la entrevistaremos en los próximos días, pues ya hubiera querido Rosa Díez una mayoría absoluta. Bueno, hablando en serio, coja minutos Alicia y venga, quiero un poco de lío, hombre, para darle salseo al debate. Un poco de lío, vale. Vamos a ver, yo creo, y es evidente, que Vox ha sido un socio fiable siempre y en todas las circunstancias, y eso que el PP se ha comportado, pues en muchas ocasiones, con muy poca nobleza respecto a, digamos, a los pactos o a las peticiones que hacía Vox para apoyar. Una de las cosas que pedimos desde el principio fue quitar la famosa ley trans, que todo lo que está pasando ahora es de la ley trans de la Comunidad de Madrid, el señor este que se presentó en Torrelodones, diciendo que era una señora, como otras muchas cosas, como, en fin, lo llevamos diciendo y no lo hemos conseguido, ni hemos podido hacer absolutamente nada porque nos lo han ido negando. Hablando del presupuesto, repito una y mil veces, esos famosos seis minutos fueron que no funcionó el sistema informático y el PP tenía dos opciones, decir que no funcionaba el sistema informático, como había pasado por 20 minutos con Ciudadanos y como había pasado con otros, o no hacerlo. ¿Cuál es el verdadero, cuál es mi percepción de este asunto? Que respecto a la pandemia, los últimos presupuestos están completamente hipertrofiados. Hay dinero para aburrir, porque no se va a gastar en la pandemia, porque todo el dinero que iba dirigido a la pandemia no se puede. Como yo ahora sé de presupuestos, puedo afirmar y afirmo que las partidas se pueden mover como una especie de tablero, de tal forma que si quieren hacer cosas, dinero, hay. Yo, para mí, que lo que querían era no sacar el presupuesto, porque si no se hubiera sacado, puesto que nosotros dimos una explicación bastante clara. Seis minutos, nos ha fallado el sistema informático. No quiere decir, es que Vox no trabaja. A ver, por favor, que presentar unas enmiendas de un presupuesto no es una cosa de seis minutos o de media horita, ni muchísimo menos. Llevábamos mucho tiempo trabajando. Falló el sistema informático. No se quiso escuchar. Fueron los de Más Madrid, además, los que negaron que se nos hiciera caso. En fin, todas esas cosas que haya el PP... Perdónenme que me he perdido, porque de las 17 veces que hemos hablado de los presupuestos, esto no lo había oído nunca. La primera negativa, los que dijeron que no hay de la China, vamos, que no nos dejaban pasar esos seis minutos, fue Más Madrid. Y entonces el PP, tengo entendido que se abstuvo, dijo, bueno, si no es porque tiene que ser una animidad. Tiene que ser una animidad. El PP podía haber hecho... Esto yo no lo había oído nunca. Es que realmente... O sea, que Mónica Madrid dijo que tal y ustedes le hicieron caso. Vamos a ver. Lo primero es que esto no lo has dicho. El informe de los informáticos de la Asamblea. ¿Me estás diciendo que los informáticos de la Asamblea han mentido en el informe que presentaron? Me estás diciendo que nuestros asesores han mentido y que por seis minutos... Vamos a ver. Yo no lo sé. Alicia, ¿de verdad tú crees que por seis minutos...? Los informáticos de la Asamblea hay un informe con pantallazos. Pero vamos a ver. Hay un informe con pantallazos. Yo no sé ese informe ni de dónde ha salido ni qué será. Yo solamente sé. No, no. Que yo sé que los... Tú eres diputada igual que yo. Y sabes que existe ese informe. Pues yo lo que sí que sé. Pero si da lo mismo. Si lo único que propusisteis fue que se modificaba el 0,6% del presupuesto y votasteis con la izquierda. Votasteis con Mónica. Votasteis contra los presupuestos del Partido Popular que hay uso. Perdóname. ¿Habéis votado con la izquierda absolutamente en todas las propuestas que Vox ha hecho? Todos los días. Porque no nos habéis sacado ni una sola propuesta. Os habéis portado como socios muy mal. Hombre, dime alguna que hayáis sacado. Dime algo porque absolutamente todo habéis votado con la izquierda diciendo que no. Cosas muy buenas. Y luego además las cogíais y las hacíais vosotros por vuestra cuenta. Y ahora voy al asunto un momento. Don Carlos nos ha dicho muchas cosas que podía haber hecho el PP con un dinero que dice que no tiene pero que sí tiene. Y yo afirmo que lo hay. Porque los presupuestos que se sacaron post pandemia están hipertrofiados. Y hay dinero para aburrir. Pero sin embargo me pregunto yo. ¿Van a hacer ustedes los del PP lo mismo que con el Madrid 360? Que el señor Almeida se presenta. Bueno, vamos, yo voy a quitar el Madrid Central. Lo voy a quitar, lo voy a quitar. No, no. No solo no lo ha quitado. Perdona. Sino que lo ha hipertrofiado. No, no, pero si no, mira, mira, Madrid 360. ¿Cómo vamos a creer a un partido que nos toma el peluquín de esta manera? Alicia, Madrid 360. Vox votó a favor de la ley. Votó a favor de la ordenanza de movilidad. No presentasteis ni una enmienda. Esta vez, o sea, esta vez no llegasteis seis minutos tarde. No, es que no presentasteis ninguna. Y te voy a decir más. Y que se enteren los vendedores ambulantes del rastro. Tanto que me imagino que ahora bajaréis al rastro. Los señores de Vox, cuando se votó a favor de la etiqueta B para que estuvieran en las furgonetas y que pudieran acceder al rastro, los señores de Vox se salieron. Más Madrid, el PSOE, votaron en contra. Y los señores de Vox se salieron. Estos son los que apoyan a los vendedores ambulantes, los señores de Vox. A ver, solo una cosa. Tienen ustedes dos minutos más para lo particular que les quiero llevar a lo general, hombre. Bueno, de cualquier forma, el problema que tenemos es que efectivamente, Vox sigue con la mano extendida. Porque sabe que dentro de que el PP es un socio mejorable, es mejor que lo otro que hay. Pero será su socio natural, no va a ser Podemos. Por eso, sabiendo que es mejor. Y sin embargo, el PP no solo va de prepotente. A mí me parece muy bien, claro, que quiera gobernar en solitario. A mí también me gustaría. En fin, a todo el mundo nos gustaría mucho gobernar cada uno de nuestros partidos en solitario. Pero la realidad es otra. Y la realidad es que mientras que Vox dice, bueno, vale, vale muy bien. Nosotros seguimos con la mano tendida. Como hemos estado en todas las investiduras que se nos ha necesitado, además. Y eso, y la diferencia es que el PP nos trataba tacazo. Y todavía estoy yo esperando que la famosa ley trans de la Comunidad de Madrid, petición que se hizo desde el primer día que pisamos la Asamblea, se haga algo con ella porque continúa haciendo todo el daño del mundo. Pero si la lleváis, este es el penúltimo pleno. Venga, vamos. Ahora les voy a llevar de lo general, que es el caso de la Comunidad de Madrid, a lo particular. Pero quiero, quiero escuchar a una persona apartidista, lo cual no quiere decir desideologizada, todo lo contrario, porque don Carlos Paz es uno de los tipos a los que yo me respeto porque es libre y extraordinariamente ideologizado, aunque, vuelvo a repetir, apartidista. ¿Qué opina de todo esto? Tú decías que la política es el arte de lo posible. Yo lo entiendo dando la vuelta al sentido, como lo dijo Von Clausewitz, de que la política es la guerra por otros medios. Todo esto es un teatro, es un teatro, pero es un teatro, vuelvo a lo mismo. No porque yo pueda paticiar o no que se van para conformar gobierno el Partido Popular y Vox. Es que ya lo hacen, lo hacen continuamente allá donde pueden. Y van a verse necesitados a conformar de esta manera. Ahí es donde les quiero yo llevar ahora. El gobierno, cuando la necesidad les empuja, lo van a hacer. Hay mucha gente que entiende la política como una mafia. Yo esto lo veía como una pelea entre familias y siguiendo el símil, pero familias de la cosa nostra, de estas cosas que la política tiene. No, pero para que nadie lo tome como algo insultante, don Carlos, se refiere al honor, al honor, al honor. Al honor y a la palabra dada. Hay un teatro y un sentido de las cosas que nos quieren hacer pasar, a los que lo hemos vivido 14 veces ya esta película, como algo nuevo. ¿De verdad vamos a discutir si necesitase el Partido Popular contar con Vox y formar gobierno que no iban a contar con Vox? ¿Nos lo quieren hacer pasar por verdadero esto? ¿En serio? Vamos a ver, yo la pregunta es la siguiente. Primero, tenemos un hito, vuelvo a lo que creo que lo comenté en el editorial de entrada, están las encuestas y todo lo respetable, excesivamente cebaos con lo que va a pasar en diciembre, cuando dentro de seis semanas hay unas elecciones muy importantes. Bien, entonces, por ir yendo de lo particular, ir llegando a lo general. Es decir, Vox durante muchos años y era legítimo, tenía una línea programática, cuál era la de, en todo caso, llegado el momento, desde que empiezan a adquirir fuerza en diciembre de 2018 con 395.000 votos que de repente eclosionan en Andalucía y tal, a pasar del apoyo parlamentario, porque no querían entrar en los gobiernos, por unas irrelaciones estratégicas en las que no vamos a entrar, porque me faltaría la media hora que nos queda y tal, ¿no? Y después ya a venirse o a considerar que es positivo entrar en gobiernos. Ejemplo, Castilla-León. Castilla-León, en ocho o nueve meses que lleva funcionando, es una comunidad que, fuera de algún roce, que en fin, prefiero no traer a colación, pero está funcionando bien, se está gestionando bien. Hasta donde a mí me dicen mis amigos en Castilla-León y algunos que están, pues no muy lejos de los aledaños del poder. Tengo para mí que si ese escenario se reproduce a partir del 28-29 de mayo en otras comunidades autónomas, no una ni dos, a lo mejor unas cuantas más, yo tengo para mí que Vox entraría, no solamente daría un soporte parlamentario, sino entraría en el gobierno. Eso por un lado. ¿Creen ustedes que estoy equivocado o me da un golpe en la cabeza al entrar? Y segundo, en diciembre, cuando en las generales, pues entre el señor Feijo y el señor Abascal junten ciento ochenta y tantos escaños, ¿ustedes ven más probable un pacto de legislatura o un pacto de gobierno? Empiezo por usted. Pues mira, yo soy del Atleti. Porque sería más deseable, yo que sé. Y esto hay que ir partido a partido. Y primero vamos a ir al 28 de mayo, que hay que ir partido a partido. Y luego el otro gran equipo de la ciudad, que es el Real Madrid, es un equipo que siempre sale a ganar. Entonces nosotros, el Partido Popular va a ir partido a partido. Y como el Real Madrid, en las grandes noches europeas, salir a ganar. A ver, que me estoy liando. Y dice usted que es el Atleti y el equipo que no es el suyo, que sale a Madrid, es el que sale a ganar. Hay que ir partido a partido y luego hay que salir a ganar, como en las grandes noches europeas, que sale el Madrid. Bueno, y cuando arrasen ustedes dos, arrasen, porque la suma sea en 190, ¿qué hacemos? Pues cuando lleguemos a ese puente... Cruzaremos ese río, eso se lo he escuchado yo a Cristina Cifuentes ya hace diez años. Lo primero, hay que trabajar, como decía mi querida Esperanza Aguirre, pico y pala, durante estos 48 días, para conseguir mayorías absolutas y mayorías que den estabilidad a las ciudades o a las comunidades autónomas. Eso está bien. Y luego ya, el día 29 de mayo, pues Dios proverá. Eso está bien, porque esto es muy español, no de la clase política española, la bien llamada clase política, no voy a utilizar el término casta, porque sí me parece ofensivo la clase política española, lo de vender la piel del oso, a lo mejor antes de matarlo, esto es muy español. Coño, primero habrá que cazar el oso y luego ya si eso ya vamos viendo. Doña Alicia. Bueno, yo no sé ni qué es lo mejor, ni qué es lo que decidirán arriba en el partido. Bueno, porque en esa opinión... Respecto a si sería mejor eso, un pacto de gobierno, pacto de... Lo único que sé es que es verdad... No creen ustedes que estar en el gobierno es mejor, porque eso es, en el mejor sentido de la palabra, estar comprometido y ser parte de la gestión. Y desde el gobierno tú tienes... Voy a empezar, no improvisar, todo lo contrario. Desde el gobierno tú tienes más fuerza, más peso para imponer esa parte de tu programa, porque al final si tú te presentas a unas elecciones, es para que se implemente, qué palabra más horrible, para que se ponga en práctica la mayor parte del programa que tú presentas a la ciudadanía. Hombre, yo creo que en un primer momento... Me parece a mí. Sí, en un primer momento, aparte de la bisoñez de Vox como político, digamos... Bueno, vale, acabamos ustedes de nacer y tal, pero ya llevan unos cuantos años. Y efectivamente ya se ha entrado en gobierno, estamos en Castilla y León, y sí que es verdad que se puede hacer más, etc. Lo que sí que hay que tener muy claro es que, por ejemplo, el PP es cierto que no es malo en gestión, entre otras cosas, porque no suele coger gente de la categoría, digamos, de la categoría intelectual o de formación de la señora Montero, o en fin, de esta gente que realmente lo único que saben es hablar de sexo y mirarse el ombligo y un poco más abajo, porque yo de verdad, o sea, yo cuando las oigo me quedo espantada de que su única preocupación es que se la regla, la no regla, la menopausia... Hombre, es que a la gente no se la coge de la calle. Bueno, yo solamente sé que tienen escasa preparación y que, claro, cuando uno tiene mucho dinero y no sabe bien qué hacer y no tiene mayor preocupación ni cosa, pues tendrá efectivamente que derivar el dinero en majaderías del estilo que esta gente hace, aparte de todo el tema ideológico. Y comprar bolsos con cremallera. Ahí lo dejo, no voy a entrar en más. Comprar bolsos con cremallera. Con cremallera. El caso es que el PP es un partido que gestiona mejor lo que le falta y cada vez más es toda la parte ideológica. O sea, el PP es un gestor sin corazón y sobre todo sin sentido. Sin sentido de Estado y sentido de futuro de España. Decía Carlos que verdaderamente España tiene muchísimos más problemas que la ley del sí, el sí, la del guau, guau. Y si vamos atrás también todas las de Zapatero. Realmente tiene un problema esencial y de valores. Y de muchísimas cosas que creo, que creo, que precisamente Vox ha salido, entre otras cosas, para poner toda esa parte que le falta... Y de proyecto de nación, Alicia. Y claro, de proyecto de nación. ¿Qué es España? ¿Qué quiere ser España? Eso he dicho. Un tema de valores de todo tipo, incluidos los valores patrióticos, incluido un montón de cosas que cada vez se han ido diluyendo más en una especie de progreso y de relativismo, en el que bueno, tal, todo es nada y nada es todo. Y realmente Vox ha venido, entre otras cosas, para eso. Aparte de no ser malos gestores, porque creo que la gente que está en Vox suele ser gente bastante, bastante preparada. O sea, no estamos en el tema PAM. Pues si el PP abandonara los objetivos 2030, dejara de tener más amos que los españoles y que España, y se dedicara a buscar el bienestar y el bien de este país, pues seguramente se podría hacer un gobierno bastante más sensato. Pero ahí tenemos un PP empeñado en que quiere ser más progre que los progres y más de izquierdas que los de izquierdas y más relativista que los relativistas. Y bueno, ahí estamos. Tengo que hacer una pausa. Te voy a devolver la última palabra, si quieres, por alusiones. Y ya nos metemos de oz y coz, porque le vamos a dedicar los últimos 25 minutos del programa. Creo que los merece a Fernando Sánchez Drago. Un instante y regresamos. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918-33-1335 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria. O visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Otros sí podemos actuar sobre ellos y mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Tive Colforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Tive Colforte de Mundo Natural. De venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, podemos apurar dos minutos si acaso porque como había quedado el tema un poco ahí mal cerrado, no sé si quieres decir algo más, Carlos. Bueno, pues que el Partido Popular está para gobernar y el Partido Popular es un partido de gobierno. Bueno, pues que Vox salga a ganar también. Oye, que yo estoy aquí de mediador. El Partido Popular es un partido de gobierno y como ha dicho bien nuestra secretaria general, la estabilidad y lo ha dicho esta mañana también la presidenta Ayuso en el desayuno que ha tenido esta mañana con el presidente Feijóo y ha dicho que ya lo que vamos a salir el PP de Madrid es a ganar por mayoría absoluta para tener una estabilidad del gobierno y no tener que depender de un socio que según como se levante el día pues nos aprecia o no nos aprecia. Oye, mira, ya que y ahora por favor confirmadme cuando esté Centeno conectado por Skype, pero ya que lo ha citado Carlos, pues simplemente arrebatamos ya con esto el bloque político, ya abrochamos completamente esta parte del programa, nos quedan 25 minutos, ya que ha hecho referencia a esa declaración que efectivamente es uno de los titulares que han extractado los medios de comunicación de lo que ha dicho hace unas horas Isabel Díaz Ayuso, pero me ha parecido a mí bien coger un total de unas 30 segundos, es muy brevito, donde Isabel Díaz Ayuso también pone en valor algo tan simple como es la gestión. La realidad es que los mejores hospitales, los centros educativos más avanzados, el mejor metro de Europa o la mejor red de agua están gestionados desde hace 28 años por el Partido Popular y todavía no hemos visto una sola propuesta de los cuatro partidos de la oposición que nos haya obligado a replantear nuestras políticas. Por su parte, la izquierda no ha hecho más que dificultar nuestra tarea de gobierno y por tanto perjudicar así a los ciudadanos. Y ni una, ni una sola vez se ha puesto del lado de los madrileños y le ha pedido cuentas a Sánchez. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque si no me como el tiempo y yo quiero hablar un rato de Dragón. Roberto Centeno, muy buenas noches. Oye, te agradezco encarecidamente porque esto es un amigo y lo demás son chorradas, son tonterías, el haber interrumpido unos minutos tus vacaciones que hayas tenido a bien, vamos, interrumpirlas por mí y por los amigos de los intocables, porque estás en un sitio privilegiado. ¿O has vuelto ya? Que me estoy liando. No, no, ya he vuelto, ya he estado. Joder, pero si me habían dicho que estabas en Marbella, me cago en la leche. No, 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 he estado en Marbella hasta anteayer, por mí el sábado. Bueno, 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 pero habrás descansado, ¿no? Sí, sí. Como mereces. Bueno, ahí estuve con nuestro querido amigo Luis Ángel Rojo y con Rosana, lo pasamos estupendamente. Comimos un día en el restaurante este, mítico, anticomunista, antisocialista. Ah, sí, hombre, el de nuestro amigo, el hijo de macho. Oye, yo quiero fotos del evento, no me fastidiéis. Cabritos, no me habéis enviado ni una sola foto por WhatsApp. Que estuvo también vela. El de Cabizón, ¿te refieres al de José Eugenio? Sí, exactamente. Claro, claro, sí, sí. Y que estuvimos ahí con él, muy bien, se come estupendamente además. Pero luego además estuvimos en una terraza viendo la procesión de los legionarios, que la procesión de los legionarios es en Málaga, pero también en Marbella, que eso no lo sabe mucha gente. Es poco conocido, efectivamente. Yo creo que te he mandado algún vídeo de ello. Me mandaste un vídeo, me mandaste un vídeo, eso es verdad. Sí, 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 sí. Bueno, vamos. Oye, Roberto, vamos al lío. Lo que sí te pediría, porque me gustaría, y lo vas a entender, no por nada, ya ves tú, si aquí yo siempre te doy y además aprendemos, a ti hay que escucharte, tomar apuntes y aprenderte de memoria. Pero hoy, precisamente, por ser una persona que está todavía, en fin, está caliente, acaba de fallecer, por respeto, yo lo que te pediría es que, hombre, hay que hacer referencia a su papel, al último servicio a España, de Sánchez Drago, que fue su papel de mullidor un poco, en la moción de censura. Pero que evitemos, en lo posible, las referencias políticas y que te centres en la gigantesca figura de uno de los intelectuales más importantes del último siglo y medio de la historia de España. Bueno, vamos a ver, es un poco difícil lo que me dices. Ya, porque él estaba trufado de una beta política. Bueno, venga, hazlo como prefieras, es verdad. Es básicamente escritor y periodista, viajero incansable, visitó más de 100 países, y él mismo decía que todo lo que él había hecho había sido para escribir. Es decir, que la vocación literaria en él ha sido el centro de su vida. El centro de su vida. Pero alrededor de eso, y desde muy joven, bueno, él se dedicó a la política, básicamente por puro patriotismo y por pura defensa de la libertad y de la democracia. Entonces, él precisamente lo detuvieron en los años 50. Estuvo en la cárcel con Ramón Tamames, como es muy conocido. Y tengo que decir una de las cosas que esto, bueno, tiene que ver con su vida o con el centro de su vida. Yo es el hombre más feliz que he conocido. Sobre todo, fíjense ustedes, en los últimos años. Él, cuando tenía 80 años, es decir, antes de ayer, decía que había descubierto el elixir de la vida, que consistía en 70 pastillas más o menos que se tomaba todos los días para poder encontrarse joven y fuerte, o por lo menos con ganas de vivir y con fuerza. Y decía, y es verdad, es verdad, me consta que es cierto, que él vivía como si tuviera 20 años. No estoy muy seguro que estas pastillas no le hayan acabado matando, pero desde luego que le quiten lo bailado. No, macho, porque si le han matado a los 86, os voy a hacer una pequeña jugarreta, pero porque me va induciendo Roberto y me parece bien a mí que sea así la conversación. Os acabo de pedir otro corte que tenemos de Fernando Sánchez Drago, que en paz descanse, una lección que le da a un individuo que es que no lo quiero ni nombrar para no ensuciarme la boca. A un tal mestre o mostre, o no sé cómo se llama el individuo este. Es un periodista, ya sabéis, de la caverna esta mediática y tal. Pero como ha tirado Roberto por aquí, tenéis el otro. Hay un total, no sé si lo habéis llegado a ver, un total de 50 segundos donde habla, más o menos, más o menos, de lo que está diciendo Roberto Centero. ¿Lo tenéis? Si lo tenéis, vamos a escucharlo. Tengo 67 años y que puedo hacer el amor durante ocho horas seguidas. Bueno, no es una exageración, no es una fabulación. Efectivamente se puede hacer el amor durante ocho horas seguidas, tengas la edad que tengas, si aplicas estas técnicas tánticas. Ahora, insisto, es un camino de conocimiento, no es un camino eléctrico. Fundamentalmente aprendemos a morir. La petite mode, la grande mode, la meditación, el tantra, el orgasmo, todo eso es lo mismo. Es aprendizaje de muerte sin morirte. Y por lo tanto, cuando uno aprende a morirse sin morirse, pierde el miedo a la muerte. Porque comprueba que muriéndote no te mueres. Y al perder el miedo a la muerte, se curan todas las neurosis, todos los miedos, todas las ansiedades, todos los estreses, todas las depresiones. Es decir, todos los males psíquicos que afectan al individuo se curan de esta forma. Vamos a ver, antes de que retome, Roberto, el hilo. Si hay algún, iba a decir algún imbécil, no lo iba a decir, pero ya lo he dicho. Si hay algún malintencionado que piensa que he puesto este total de forma irónica, es que me conoce muy poco. Precisamente lo he puesto, lo he puesto como ejemplo de un tío que vivió como quiso, que fue libre y que además, pues bueno, esta es una de las claves de la felicidad, Roberto, no me fastidies, que aparte de tomar alguna pastilla, no te digo yo que no, pero vivió como quiso, hizo lo que le dio la gana. Eso es cierto, vivió como quiso, por eso te he dicho que yo es la persona más feliz que he conocido, ha hecho siempre lo que le ha dado la gana, dentro de que era un patriota, un luchador incansable por la democracia, y bueno, poco más puedo decir de esto. Él, como autor, fue autor de unos 40 libros y ensayos, los conocidos han sido El Dorado, Las Fuentes del Nilo, La Proba del Laberinto, por la que le dieron el premio Planeta, o Muerte Paralela, el premio de novela de Fernando Lara. Oye, y Gargoris y Abidis, que yo me lo zumbé con 18 años, y joder, era duro aquello, igual tenía que haber esperado yo unos pocos años más. ¿Cuántas páginas tenía aquello? Mil o mil y pico, pero me pareció un prodigio de erudición. No, es que él era un prodigio como erudito. Bueno, él dio clases, era filólogo y experto en lenguas que dominaba varias, y él dio clases de literatura y lengua española, bueno, en Tokio, en Dakar, en Marruecos, en Kenia, en toda una serie de países, aparte de viajar por todo el mundo. Pero sí que me tienes que permitir el hablar último y gran servicio a España. La moción de censura, por ejemplo, su papel de bullidor entre Tabames y Santiago Abascal. Él era amigo, aunque esto se ha dicho y repetido, y es muy conocido, él era muy amigo, es muy amigo, mañana irá a Tabames, a Soria, a darle su última despedida, con sus hijos y su mujer. Él había hecho amistad con Ramón en la cárcel, precisamente en su lucha por la democracia y ante el franquismo, contra el franquismo. Bien, él le dijo a Ramón, porque esto sí lo conozco, vamos a ver, yo tengo que decir, para centrar el tema, yo a Fernando Sánchez Drago conozco su obra, pero a él he comido tres, cuatro veces con él, y además no mano a mano, sino con otra serie de personas, donde contó toda una serie de anécdotas tremendas. Pero sí sé, sí sé la conversación y las razones que adujo a Ramón para convencerle de que presentara una moción de censura que iba a ser histórica y que ha sido un auténtico pliego de cargos al gobierno más incompetente, más antidemócrata y más traidor, desde, como le dijo el propio Sánchez Drago a Ramón Tamames. Pero es que Ramón Tamames lo repitió precisamente en su intervención, porque le dijo, dice, mira, este es el gobierno más traidor desde febrero del año 36, en el cual el Partido Socialista nos llevó a la guerra civil, esto son palabras tanto de Ramón, pero que se las había dicho previamente Sánchez Drago, como particularmente Largo Caballero, que fue el organizador, como todo el mundo sabe, de la revolución de octubre del 34 contra el gobierno legítimo de la República. Cuando dice revolución, Roberto, perdona, y esto lo dice Único Campano, te refieres al golpe de Estado que dieron contra ellos mismos, porque eso para mí fue un golpe de Estado. Bueno, no, que dieron contra la democracia, para ser exacto. Contra la República. Contra la República, exactamente. Contra una República democrática. Y luego, en el año 36, pronunció aquella famosa frase, Ya habían quemado unas cuantas iglesias, pero bueno. Si ganan las derechas, iremos a la guerra civil. Este planteamiento fue el que hizo Fernando a su amigo, que particularmente lo tradujo con las siguientes palabras que me tomé la nota de apuntar aquí. Dice, mira Ramón, hemos luchado por la democracia toda nuestra vida. A la muerte de Franco creíamos haber conseguido la democracia y, sin embargo, nada más lejos. Ramón se lo creía más. Él se lo creía. Él no se lo creyó desde el principio. Y lo que te pregunto, y lo que te pregunto y me pregunto, es cómo narices hemos podido llegar a esto, a esta situación, a ser gobernados por la EZ de la EZ de la izquierda mundial, por un jefe de Estado que es un auténtico forajido, un mentiroso hasta la náusea y un apóstol del odio que quiere llevarnos de nuevo a la guerra civil. Y a su alrededor, una banda de analfabetos zarrapastrosos, de terroristas y criminales golpistas. Bueno, estas son palabras de Sánchez Dragó. Esto, además, Ramón Tamames lo recogió en su propio discurso. Y, a pesar de estas acusaciones, porque otra de las cosas, bueno, porque lo que le terminó diciendo Sánchez Dragó, dice, es que hemos vuelto otra vez a una situación de dictadura mucho peor que la de Franco. Y como me quedo sin tiempo, Roberto, te dejo que lo remates después de escucharlo, pero 30 segunditos porque quiero hacer un turno rápido de palabra con mis tres contratulios. No, no, escucha, 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 no te me vayas. Y ya despedimos. Tiene que ver con lo que estás diciendo. 15 segundos de Fernando Sánchez Dragó, donde pone en su sitio a un... Nah, a un... Es que no le quiero calificar, porque es un impresentable y es un tipo que no merece, ni que me refiera a él, ni por su nombre, ni por su apellido, ni por su categoría, que no la tiene. Escucha estos 15 segundos. No, no, sí merece la pena recordar estas cosas, porque tal y como están las encuestas, este tío y todo el follón que está montando pueden ganar las elecciones. Bueno, vamos a ver. Bueno, el fulano se llama Antonio Maestre y yo le prometí en abierto en Twitter y alguien le debió decir, ten cuidado, porque este va solamente una vez cada dos años, pero cuando va, va, y como se cruce contigo un día por un pasillo, porque insultó gravemente a una persona muy cercana aquí, que algún contertulio conoce, y le dije, la próxima vez que te vea, no se te va a olvidar, hasta el último día de tu vida. Antonio Maestre y Sánchez Drago. Ser fascista significa ni más ni menos que intentar imponer al prójimo tus ideas, sean cuales sean tus ideas, por la violencia. Desde ese punto de vista, las personas que más hacen eso en España hoy son los separatistas en Cataluña y muy a menudo sectores de extrema izquierda. Bueno, le llamó con todas las letras, y bien llamado a Maestre, a fortuna, es que he querido evitar que se le viera el contraplano, porque es que me da tanta, me estomaga tanto, me dan tantas ganas de vomitar, ver simplemente la cara del personaje, que he querido evitarle tal. Esto era lo que le decía a individuos muy menores, claro, poner a Antonio Maestre delante de un gigante como Sánchez Drago, pues fíjate, porque debía de haberle llamado antes Sánchez Drago, o sea, Maestre le debía haber llamado a Drago fascista, fíjate, a la cárcel que fue a robar Maestre, no te jode. Increíble. ¿A quién se lo fue a decir? Increíble, increíble. Bueno, no sé quién es este personaje. Antonio Maestre, no te pierdes, un don nadie, no te pierdes nada. Una auténtica basura, llamar a, vamos, vamos, me parece increíble, que a Sánchez Drago, que ha luchado toda su vida por la democracia, por la libertad, y él ha vivido en libertad, toda su vida, ha hecho lo que le ha dado la gana, que le llame fascista, este tío es un mierda, un miserable, y un hijo de Satanás. No le conozco, pero si ya le llamo fascista, yo le llamo a él todas estas cosas. Búscale, búscale en Twitter, yo ya te digo, personalmente, no soy amigo de calificar a la gente, pero desde el día que insultó gravemente, y llamó basura, una persona muy cercana a mí, dije, pueden pasar diez años, pero algún día me voy a cruzar contigo en un pasillo, o en Telemadrid, o en Televisión Española, o en la puñetera Puerta del Sol, y me vas a poner cara, que hasta ahora no me la ponía. Roberto Centeno, gracias, te envío un abrazo, y al lío, que ya se acabaron las vacaciones, amigo. Efectivamente. Don Carlos Paz. No es día de, siempre acaba de fallecer, y no vamos a sacar cosas que... Creo que era Jardiel el que decía que solamente salía en este país, sacábamos en andas a los toreros y a los muertos. Sí. Y luego Rubalcaba, creo que era el que decía que en España era donde mejor enterrábamos, ¿no? Efectivamente. Pero sí destacar que era una persona libre, independiente, creo que ha habido un fin, el sustantivo fascista, fascismo, ha sido adjetivado, se ha perdido su significado, y en fin, no voy a entrar en eso. Si es que esto era lo que le debían estar llamando maestre, en la parte que yo he cortado, a Sánchez de Raúl. Porque ya no se utiliza con el sentido que tenía el fascismo, que fue una ideología rompedora, novedosa, la única ideología del siglo XX, realmente. Pero no voy a entrar en eso. Tiene un libro, tuve cierta relación con Fernando Sánchez de Raúl, en los años 2016-2017, Al calor de la guerra en Siria, le entrevisté, conformó parte de un libro que escribí en aquel entonces, él tenía una... no sé cómo llamarlo, un almacén ad hoc, habilitado para... Un libro excelente, que me dejé en casa de una persona que tú conoces bien. Sí, sé dónde está el libro. Sabes dónde está el libro, bueno. Perdonad, es una clave interna. Él vivía en la calle Jesús del Valle, en Malasaña, y al lado tenía el local, y fui varias veces, grabamos, subiré algo a esa cloaca de internet, mañana seguramente, de aquellas entrevistas, porque hay cosas muy interesantes. Ah, pues por favor, y te la retuitearemos muchos. Pues es una entrevista que hablé de los toros. Deseando verla. Solo de Siria, tuvo apoyo al presidente legítimo de Siria, al señor Bashar al-Assad, cosa que le agradecí profundamente, se puso con Siria, lo apoyó, y decir que tiene un enorme libro, que es ese Gargolis y Abidis, que es la historia mágica de España, que... que trata 27 temas diferentes. Para leerlo con 18 años, duro, eh. Desde la situación de los maragatos, que no... a los gitanos, el camino de Santiago, esas cuestiones mágicas de España. Es un libro maravilloso, todavía, eh, para que crecéis lo que... Sí, que también leí Gargolis y Abidis, debe ser que... que era del momento, y también muy joven, con 18 años, y de verdad que es un libro denso, pero sí que es verdad, que es un gran libro. Es que la prosa era fascinante, ¿te acuerdas? Sí, sí, que no... que no es un escritor cualquiera. Exactamente, que no es un escritor cualquiera, que bueno, que... que descanse en paz, un gran escritor, un gran erudito, yo creo que un patriota, un patriota, y que además, pues, parece ser que estuvo implicado en la última moción de censura, eh... recomendando a Tamames, amigo suyo, y... y que poco más podemos decir que... que bueno, que descanse en paz y que encuentre esa... esa felicidad que según... que según nos ha contado Centeno, no la tenía de por sí y es verdad que era un hombre muy positivo, como muy optimista, como muy... como muy echado para adelante. Algunos le criticaban porque en este país se confunde a veces liberal con libertino y pensaba que era un libertino, no, no, no es un libertino, bueno, y si fuera un libertino no pasaría nada mientras no hagas daño a nadie, pero en ese aspecto, pues, fue un hombre que igual porque se lo pudo permitir o porque se lo peleó hizo lo que le dio la gana, fue libre. Los mojigatos, los puritanos, los pensores de hoy en día. Efectivamente. Yo quiero añadir una cosa políticamente incorrecta, más no poder, que le ha escrito él. Con la tercera vacuna que me puse muy a comienzos del pasado diciembre las cosas se torcieron un poco, solo un poco a saber. Él habla del dímero D, le llama dímero M, pero supongo que es el D, que se le habían subido los dímeros y que está todo esto muy relacionado precisamente a muertes repentinas, ya sean tipo infarto, ya sean tipo embolias pulmonares. Y que tenía 86 años pero que estaba muy saludable, vamos a ver, que lo cierto, hasta que no lo estás, pero lo cierto es que el hombre tomaba 70 pastillas, que hay que dejar claro que eran 70 pastillas de estas naturistas, que tienes que tomar 10 pastillas de cada cosa, o sea, no es que se... Para que haga algo de efecto, efectivamente, que son de... Y yo no sé, yo ahí lo dejo, pero sí que es verdad que, bueno, que él lo escribió. Carlos, abrúchame el debate europerior y nos vamos. Pues perdemos un gran escritor, un intelectual que luchaba por la libertad y un patriota, como habéis dicho todos, y desde aquí, pues un abrazo muy fuerte a mi querido Alejandro Sánchez, hijo, y a toda la familia, porque se ha perdido una gran persona. Bueno, pues mira, si tuviéramos tiempo y no tuviéramos estos malditos y endiablados horarios, de verdad que nos acercaríamos. Yo me he cruzado con él en mi humilde vida periodística en un par de ocasiones. Es verdad que era un tipo, era un carácter, pero es que todos los genios, toda la gente brillante, lo es, lo es, porque no hay cosa más tremenda y más triste que pasar inadvertido, ¿no? Desde luego Sánchez Drago no pasaba inadvertido, para bien y para mal, pero insisto, de verdad, si las generaciones más jóvenes, hombre, yo creo que todo el mundo ha escuchado en algún momento hablar de Fernando Sánchez Drago, pero si no habéis leído los más, yo que sé, los que tengáis menos de 30 años, ¿no? Por decir algo, no habéis leído nada de Sánchez Drago, hombre, es que recomendaros Gargoris y Avidis es un poco duro. ¿Qué podríamos recomendarles, Carlos? Algo que sea, no lo sé. Cualquier novela. Él contó que le dieron el planeta que le llamó Lara antes de escribirla. Todo se ha dicho. Ah, no, pero eso te cuento yo. Yo te cuento cómo se fabrica el planeta. No tenemos tiempo. Una íntima amiga mía que fue tíker con un señor mayor que hace unas novelas ambientadas en Cataluña muy, muy graciosas, muy graciosas, muy divertidas, ya lo he dicho para quien esté un poco en la pobada literaria y que a mí me explicó, porque era la mujer de un gran íntimo amigo mío, me explicó cómo diez meses antes la llamaron y le dijeron oye, ¿tú quieres? coño, pues sí, claro. Esto funciona así, sin más. O sea, esto no es nívoro ni barro. El planeta que de gusto más grande. Ay, por Dios, doña Alicia, pero no creerá usted que los niños nos trae la cigüeña, Alicia. Ya veo que no nos trae la cigüeña. Diez meses antes la llamaron y le dieron no el título pero casi el argumento. Se van perfilando los personajes, te los van leyendo, te van corrigiendo, te van orientando, tal o sé qué y al final no ganó pero es verdad que porque esto tiene mucho de marketing y entonces lo iba a ganar un señor mayor que ya he dado tantas pistas que, bueno, a lo mejor hay alguien que no sabría de quién estoy hablando, pues es un novenista catalán que peina canas en el bigote y que es muy gracioso muy divertido, novelas ambientadas en la Barcelona de la transición y ella pues fue su tíker porque fue la finalista, la número dos. Así funciona el premio. Así funcionan todos los premios literarios, perdón, perdón. Y te había preguntado por un título. Tengo cariño porque la regaló mi madre la prueba del laberinto pero el dorado también sería, cualquier novela valdría. Bueno, no va más, no tenemos más tiempo. Carlos Paz, muchísimas gracias como siempre. Un placer. Es un honor tener a Carlos Paz en la mesa y sube por favor mañana o pasado algún corte de los que tú subes que eres un tío mucho más apayao que yo para esto, menos mal que hasta hace dos años no tenías teléfono móvil porque cada vez que Carlos Paz sube un corte, Twitter, no hablo de YouTube, cuidado, que YouTube, bueno, me va a decir, fácil, a poco que, en fin, 400, 500 mil visualizaciones, no quien les habla, muchísima gente, pero Twitter conseguir 200 o 300 mil visualizaciones, esto es muy complicado y don Carlos Paz cada vez que sube dos minutos, que es lo que admite la aplicación, el tío barre, así que mañana, oye, no sé si, Alicia Rubio, gracias, de verdad, un auténtico placer. Un disgusto, lo del premio Planeta. Joder, si lo sé, no te lo cuento, luego te digo qué novela es y de quién se trata, espero no haber dado tantas pistas, porque quiero ser discreto, porque aunque hace muchos años que la vida no se ha llevado por caminos distintos, les conservo mucho cariño a los dos, Carlos Segura, gracias también, muchas gracias y buenas noches. Y espero que nos veamos muy pronto también en esta mesa y en la mesa de Periodista Digital, sin duda, gracias a todos vosotros. Vayanse la martes 11 de abril de 2023, volveremos, cuídense y hasta mañana. Vayanse la martes